¿Cómo están viviendo este tipo de actividad? Generalmente nos sentimos un poco más incómodos en este tipo de actividades, pero son parte, son necesarias, no estamos tan acostumbrados a hacerlas acá en Argentina, pero hay que empezar a acostumbrarse, hay que empezar a hacerlas, son buenas y algunas son más divertidas que otras, pero no importa, hay que hacerlas todas, hay que hacerlas bien. Duele pero quedan atrás las ausencias ya, ya es un tema cerrado. Luis, el tema físico tuyo, ¿cómo viene? ¿Te quedaste trabajando en Buenos Aires mientras los chicos se iban a Brasil? ¿Cómo viene todo tu trabajo de preparación? No, normal, no hubo ninguna razón en particular por la cual no había ningún problema por el cual me quedé, simplemente me parecía, no pareció bien el hecho de aprovechar no hacer algunos viajes, Los viajes en general son las primeras, los primer jugador y bueno, ya va la posibilidad de hacer un par de viajes, o hacer un par de viajes menos. ¿Y la provisión en general cómo la estás viendo? La verdad, normal. Luis, en general la táctica, la estrategia, la actitud de ustedes, ¿cuál será? La misma más o menos que estos años, intentaremos jugar con la mayor intensidad posible, intentaremos jugar, preparar lo mejor posible, hacer un buen torneo, nada muy diferente a lo que venimos haciendo los últimos 10 años. La presencia de jugadores jóvenes como Galici, Marco, Matías, más allá que el año pasado algunos estuvieron en Caracas, ¿le da una diferencia a lo que puede ser Argentina en cuanto a la actitud física, a la forma de juego? O sea, faltan dos cortes todavía, con lo cual por ahí, algunos de esos que vos dijiste no van a estar, o sea que, no sé, no sé cómo va a ser el equipo final, puede ser, son jugadores que tienen capacidad para jugar, tienen talla, tienen talento, están preparados, son altos, son jóvenes, de a poquito ya el equipo se va rejuveneciendo, es una cuestión lógica, va a pasar, y está bien que pase. Luis, a pesar de las ausencias de Manu, de Carlitos, ¿cuál es el mensaje que vos das como capitán de cara al Mundial o como equipo? Ningún mensaje diferente, el mismo mensaje que mandábamos, la selección está por encima de cualquier jugador, todos sabemos que Manu es un jugador muy importante, todos sabemos que Carlos es un jugador muy importante también, y sobre todo los dos son en la misma posición, pero el mensaje es el mismo, la forma de jugar, la forma de trabajar es la misma. ¿Cuál es el objetivo de máxima? El objetivo de máxima es jugar lo mejor que podamos y hacer el mejor torneo posible. ¿Y cómo vas a decir que el cambio general nacional que está teniendo es la selección mejor? No creo que esté pasando nada, que no haya estado pasando cada uno en los últimos 10 años, o sea, obviamente ahora hay más jugadores nuevos de lo que había hace 6, 7 años. Cada año se van a ir sumando uno, dos, se van a sumar otros dos y va a haber un momento en el cual todos los que estuvimos en el 2002 o en el 2004 no va a estar ninguno. Eso va a pasar, está pasando, pero nada ha cambiado drásticamente, todos los años se fueron agregando de la misma manera que en ese momento también pasó, por ejemplo, del equipo que jugó en Indianapolis no estaba Carlito Delfino, que apareció y ya a partir de ahí no estuvo más. En el equipo que jugó en Atena no estaba Pablo Piggioni, que apareció dos años después y ya a partir de ahí no abandonó más. Y así, etc, etc, se fueron sumando jugadores para llegar al punto en el que estamos hoy. Y este año no es que se fueron 10 y se volvieron 10. Al equipo que estaba el año pasado se le sumaron un par de jugadores nuevos. Lo mismo había pasado en el anterior con jugadores nuevos con respecto al anterior. No hay un año en que hay recambio. Esto pasa todos los años. Por lo menos ha pasado así desde que llegué yo. El primer año que llegué yo a la selección sí que fue un año de recambio que hubo, no sé si fueron 14 renuncias, no sé cuántas fueron. Y fuimos con un equipo prácticamente nuevo, completo. Eso sí es una cosa más drástica que no ha pasado desde ese entonces. Con todo lo que pasó Luis, el día del octavo de final para vos igual, ¿cambió algo ahora? ¿El día de qué? De octavo de final. Si llegan obviamente a octavo de final. Sí, cambió algo. En cuanto a tu sensación para ese día, lo que puede pasar, tu expectativa. ¿Cuál es el estado anímico? ¿Cuál es el estado anímico? Es bueno, es un buen estado anímico. Si Manu por ahí se hubiera lastimado antes, nosotros sabíamos que no jugaba, hubiera sido quizás un poco mejor desde el punto de vista anímico el hecho de no haber hecho la idea de que jugaba y después no jugó. El momento en el que él finalmente no podía jugar fue un momento bajo anímico porque a nadie le gusta que ningún jugador se lastime. Pero no fue más doloroso anímicamente que cuando Chávez, cuando Carlitos lo dijo o cuando hace un par de años Chapo en Turquía lo dijo. Cada vez que un jugador que está muy involucrado dentro del equipo, que lleva muchos años se lastima, te genera un punto anímico bajo. Pero después, a partir de ahí, en líneas normales. ¿Cuál es el valor de las a la polifuncionalidad de varios de ustedes en un torneo así, con bajas y a la experiencia de esos mismos jugadores? ¿Vos podés jugar de 4-5, varios de 3-4, algunos de 1-2? Sí, no sé si tenemos tanta polifuncionalidad comparada con otros equipos del mundo. Creo que en ese sentido ellos están mejor, estamos más marcados los puestos, me parece a mí. El 4 y el 5, evidentemente, son puestos intercambiables, lo mismo que el 3 y el 3. Pero también te marca la pauta que equipo esté jugando. Si hay un equipo que juega con el 5 más marcados, es más difícil hacer ese enroque. Lo mismo con un 3 alto, un 2 muy ágil, muy tirador. Nosotros por ahí tenemos ahora una variante más que seguramente vamos a usar bastante, que es la de jugar con dos bases, porque tenemos dos bases que tienen muchísimo potencial. Pero yo siento que el equipo tiene potencial para jugar bien, me gusta. Después, no sé, que es lo que va a pasar. Llevamos una semana de entrenamiento e incluso hasta el mismo día del partido, del primer partido o de los cruces o cualquier partido, no voy a saber exactamente dónde estamos. Puede pasar que tenés un mal día o un muy buen día. Y eso pasa en todos los torneos, ya lo sabemos. Pero yo tengo buena sensación. ¿Te veo jugando mucho el 5? ¿Cuál es el mensaje para la...? Me veo jugando el 5, no sé cuánto, pero me veo jugando el 5. Luis, ¿cuál es el mensaje para la gente que por ahí se engancha en este tipo de... Última, Última, Última de básquet? Nada, agradecerles el apoyo. Gracias por acompañarnos, gracias por venir hasta acá. Gracias.